y hola qué tal amigos de guachando el salvador mire donde nos encontramos ahora nos encontramos en nuestro bello municipio de san vicente donde va toda la gente sabe que se está celebrando este día estamos celebrando el festival del camote así es que amigos los invito que se queden a ver el vídeo así que empujen que está sin tranca y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo compramos, miren. Están las colomitas de maíz también. Frozen de camote. Frozen de camote. Sí. Ah, también de camote. Aquí todo se trata lo que es de camote. Dulce de camote, frozen de camote. Y todo lo que es camote. Bueno, vamos a seguir viendo aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos viendo, miren. Lo que son los dulces tradicionales. Y pues en especial, verdad, los dulces de camote. Que van a estar los dulces de camote por acá. Miren. ¿Cuáles son los dulces de camote? Están estas, estas, estas. Y este es de camote. Este? Este, esta. Este es de camote, de camote y este. ¿Va y los precios? A 2 por el dólar, 75. A 2 por un dólar. 3 por un dólar. Y este? 2 por un dólar. 2 por un dólar. ¿Cuál es el mejor de todo para usted? El antecamote. Ese. Es que ese, jalea? No, es como un puré. Un puré de camote. Es antecamote. Es de leche con camote. ¿Leche? Camasas, canela, leche, camote principal. El ingrediente principal es el camote. Exacto. Entonces vamos a llevar, quiero ver de cuál vamos a llevar, amigos. Ahorita vamos a llevar, bueno, ya compramos las colombas, pero vamos a comprar este, miren. Entonces ustedes estamos, ¿cuánto no te costaba? Un dólar. Bueno, vamos a llevar este entonces. ¿Qué es? ¿De jalea, dice? Antecamote se llama. Es como un puré, no es jalea. No. No es jalea. Un dólar, ¿vale? Sí. Va. Ok. ¿Qué más aparte de esto tiene usted? Hay coco rallado, dulces de nace, dulces de tamarindo, con chile y sin chile, chila cayote, coco rallado, toronja, papaya, conserva de coco con leche, mazapurita, papá, que dulces de sanidad, marañón con leche, zapote con leche, dulces de nace, mixtelitos. ¿Y el nombre de la empresa? Dulcería Mercedes. ¿Y son de acá de San Vicente o de? Son de acá de San Vicente. Aquí están, en San Vicente. Ok. ¿Están ubicados por dónde? La avenida Victoria. Avenida Victoria. Es la calle que va hacia la terminal. Aquí va para la terminal. Exacto. Ya tienen varios años haciendo esto. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida haciendo esto, camote y dulces de todo tipo. Pero siempre artesanal va. Siempre artesanal va. Siempre mantienen dulces. Sí. Qué bueno, entonces. Un gusto, entonces. Gracias, a usted. Gracias, bendiciones. Así es que aquí andamos, miren. Aquí en lo que es el festival del camote aquí en San Vicente. Vamos a seguir caminando por acá. Viendo cómo se está llevando a cabo la fiesta esta de acá, de lo que es el festival del camote. Podemos ver allá está la tarima. Es un hermoso ciclo. Ok, bueno, entonces estamos listos. Señoras y señores. Público presente, autoridades. De nuestro bebé principio de San Vicente. En esta nueva edición del festival del camote y la cumbia. Nos es un grato placer acompañarles. Esperando que disfruten. Hasta las mascotas ahí. Todo lo que es esta vía de desarrollo de este programa. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Andamos grabando, Menacheles? ¿Cómo estamos? ¿Con todo? Aquí, cantado. Eso. Vamos a pedir a las autoridades que van a recibir una mesa de oro. Señor alcalde municipal de San Vicente, José Roberto Barrientos. Vamos a pedir también que nos acompañe en la señorita. Vincería, mamaliza. ¿Mira? ¿Visto? Ahí están los dulces. Todo lo que son los dulces. Y principalmente el camote. ¿Mira? Y por supuesto, representando esa generación de la industria de San Vicente. En esta carta de noche, en la ciudad de San Vicente, este homenaje cósmico, Mario Rodríguez, por favor. Dos meses y medio. Para que usted venga a degustar de esto delicioso acá en San Vicente. Este hombre tuvo que haber trabajado desde hace dos meses y medio. ¿Va a ir 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 a ir. Acá están las ordeces artesanales. ¿Lo pueden ver? Y aquí hay de todo en este festival del camote. Mira aquí están las salchilosas de camote. Salchichas de camote. Salsas de camote y todo tipo de cosas de camote. Y aquí están los vinos de camote. Chichas de arroz, vinos de café, chichas de camote, vinos de camote. Todo, todo, todo casi se trata de descamote. Ahí están las galletas, los zapotes de camote. Sí, estos son los zapajores, miren. ¿Le damos? Este es el zapajor de camote, la galleta es de camote. El relleno es de dulce de leche. Ajá. Y este le tengo, mira, tartarica de camote. La masa es de camote y el relleno es de antecamote también. Y la galletita de camote, solo la galletita de camote. A 1.25 la cajita de estos dos y este a 1.50 el alfajor. ¿1.25 y 1.50? 1.50 el alfajor y a 1.25 la galleta y la tartarita. ¿Y la empresa se llama? Evis Bakery. Evis Bakery. Sí, aquí en Facebook y este es nuestro número de teléfono. Ahí lo podemos buscar en Facebook. Así como está, Evis Bakery. Ahí está, miren. Y este es el número de teléfono. Igual en Instagram. Igual en Instagram. También en Instagram. ¿También en Instagram? Sí. ¿También en Instagram? ¿También en Instagram? ¿También en Instagram? Para los que se han encontrado, miren amigos. Ahí está. Aquí están. ¿Pueden estar bien pedidos internacionales también, va? Internacional no tenemos envíos hasta allá. ¿Verdad? Al menos que alguien viniera y pues nos haya pedido y ya lo lleve. Porque ya hay personas que llevan nuestro producto para Estados Unidos. Pero por medio de los teléfonos, sí, también en las redes sociales, ¿va? Ah, sí. Digamos que alguien les diga, mire, yo necesito esto, me lo puedo mandar. ¿Me lo puedo mandar a alguien, verdad? Ajá, correcto, correcto. Exacto, sí se puede. Sí, porque ya han habido ocasiones, ¿va? Sí. Así es, ya hemos llevado. Entonces, vamos a poner el número de teléfono acá para que lo vean los amigos. Dicen 70 y... Y uno 63 49 80. Ahí está. Así es que, invitación a todos los amigos acá que vengan a disfrutar estos acá en El Salvador. Pues y los que quieran posteriormente, pues ya están los otros telefónicos para que puedan haber sus pedidos. Aquí hay otro producto también que tenemos a su disposición. Mire, ¿y ese blanquito qué es? Estas son salporitas de almidón, estas son salporitas de arroz y estas son galletitas de vainilla. Ah, ok. Estas son suavecitas, se les hacen en la boca, riquísimas. ¿Las de almidón? Estas de almidón, estas de arroz, esporocitas y las de vainilla, ¿verdad? Y le tenemos cajitas mixtas. ¿Y las cajitas cuestan? Estas cuestan 1,25 también. 1,25 también, ok. Y aquí le tenemos el camote de donde están las galletitas. ¿Qué es la principal? Nuestra tradición, el camote. ¿Qué es lo principal de la fiesta? Ah, está lo principal. Así es que, bueno, pues gracias entonces, bendiciones. Gracias. Gracias. Así es que, aquí andamos amigos. Ah, que no vemos. Mire, veja. Aquí estamos con la flor. En mango, en flor es la cosa. Ahí está, ve. Mango ácido, mango en flor y las distintas frutas que hay allá en sus vasos. ¿Verdad? Hola, Ale. Ahí está el mango rayado, mango twist, jocote, jocotes locos, los pepinos y todas las frutas. Bueno, y aquí seguimos caminando. Acá en lo que es el festival del camote. Este es el festival tradicional de acá de San Vicente. Aquí hay todo esto, ¿no? No solamente el camote, sino que hay otro tipo de también de ventas, dulces. Hay de todo. Y ahí están los adornos para el día del papá, que ya pasó, va, pero ahí están todavía. Y aquí la golosina, los famosos churros españoles. Papitas fritas, papitas fritas. Y los juegos mecánicos. Están los juegos mecánicos para los niños. Y nuestra torre vicentina, va. Miren su esplendor. 20 minutos dijo Don Dula. Y así es que así es lo que es el festival del camote aquí en San Vicente. Y así es lo que es el festival del camote. Y así es lo que es el festival del camote aquí en San Vicente. Así es que no olviden suscribirse, compartir, darle like. Así es que ahí nos guachamos. ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!